Es imposible que el ser humano no comunique, siempre comunica, expresamente o por omisión, pero siempre se está comunicando. Yo justamente me dedico al lenguaje no verbal, también en la comunicación, yo los coachings que doy a empresarios, a políticos, a todo aquel que quiera lograr como entrar en la cabeza del otro para poder desarrollar su mensaje de excelencia. Entonces es muy importante tomar cómo comunica el otro también y cómo recibe sus sentidos y estados perceptuales, si es más auditivo, visual o quien esté diciendo. Entonces un periodista es básicamente un comunicador, y un comunicador no necesariamente es un periodista. La diferencia es que uno se dedica justamente a llevar el mensaje hacia la gente y el otro puede tener un amplio rango de posibilidades para hacerlo, ya sea un locutor, un profesor, un político, o sea, todo el mundo de alguna manera comunica. Y también te digo, bueno, la parte mala de ser periodista, ¿no? Que es que es, muchas veces justamente de todo lo bueno está su lado oscuro, que es el no estar con tu familia en los cumpleaños, en los momentos, en muchos momentos de tu familia, o que tus amigos saben que no pueden contar con vos muchas veces porque se reúnen y vos ese día no estás, porque estás cubriendo algo. Hay periodistas que están en situaciones de riesgo también, ¿no? Cuando cubren cosas violentas. Entonces realmente tiene una vocación que, si bien es algo que uno lo tiene como pasión, a su vez tiene un sacrificio también, ¿no? Que tiene que estar respaldado por la familia, obviamente. Totalmente, la familia, y sobre todo en mi caso, yo lo tomo como que ha sido una bendición, tanto en su momento mis padres como mis hermanas, y ahora mi mujer y mis hijos, ¿no? Bueno, como le comenté yo fuera de cámara tenía un profe que haciendo la tesis para un proyecto de una agencia publicitaria me decía una frase y me quedó marcada, nos quedó marcada para siempre a nosotros acá, que es la información es poder. ¿Es tan así? Totalmente, hoy más que nunca. O sea, hoy que las armas han llegado a un nivel que, de hecho, no se pueden usar porque destruirían a la especie humana, en esa guerra con sordina, que a veces es, por ejemplo, la guerra comercial, ¿no? Donde poder salvaguardar las empresas locales y regionales y nacionales, muchas veces es una tarea titánica ante el avance de la globalización y de los avances de las grandes potencias comerciales. Entonces, en ese sentido, el poder tener acceso a cierta información es lo que da esa diferencia entre poder prevalecer o extinguirse. Bueno, ¿cuál fue la entrevista más difícil que tuvo? La mantra es difícil y por qué. Sí, para mí difícil y a su vez buenísima para mí fue la del presidente Bill Clinton porque es muy difícil... ¿En el Salón Oval? En realidad estuve en el Salón Oval cuando él recibió un presidente, pero no, lo entrevisté una vez en Little Rock, allá en Arkansas, que es de donde es, en Washington cuando asumió y después en Bariloche, en el Yao Yao, cuando él vino a visitar y estuvo acá también con gran parte de su gabinete y realmente era casi imposible en general acercarse a 150 metros, más o menos, hay que recordar, no sé, para los que se acuerdan, cuando estuvo acá o va a cualquier país, se produce con un perímetro de seguridad casi imposible. Entonces, el haber podido hacer todo el espinel de contactos para poder llegar a él fue lo que realmente se coronó con la entrevista y encontré a una persona muy, muy capaz, muy brillante y sobre todo muy conocedora de Argentina, que él admiraba mucho a Kennedy y Kennedy que también tenía un gran cariño por Argentina. Entonces, la verdad fue un placer y para mí un logro periodístico muy importante. Que después me permitió el haber entrevistado a alguien como Clinton o como Mandela, como Lady Di, con esos personajes, tomar sus estilos comunicacionales para modelarlos, como se dice en la neurolingüística, y así lograr esos recursos a su vez de la comunicación. ¿Usted que tuvo la posibilidad por ahí de estar con una persona, como dicen, la persona más poderosa del mundo, cuando uno está así sentado mano a mano, ¿uno siente ese poder o siente que es detrás de todo ahí una persona común y corriente? Las dos cosas. Por un lado, el entorno no deja de impresionar, esa es la palabra. Es la palabra, porque cuando uno ve el despliegue, inclusive, yo entrevisté también a George Bush Padres, cuando estuvo acá, e incluso traen un portaaviones para crear una zona de seguridad. Es realmente impactante cuando van, a mí me tocó ir también en la caravana esa de Vance, con la primera dama, con la mujer de George Bush, hijo, también, y ahí ves el despliegue realmente impresionante, que es como una película, a veces hasta más. Entonces, si bien cuando estás sentado con él, en un mano a mano, o de costado, como estamos ahora nosotros, que por otro lado, te digo, es una muy buena manera de empatizar en la comunicación, o sea, que se considera que es mejor estar de costado y no con un obstáculo comunicacional como una mesa, porque eso produce una cierta distancia, en cambio, así es como que creás un vínculo comunicacional directo. Entonces, en esa circunstancia, yo sentí que, bueno, que él me brindaba su respeto y sobre todo su atención de comunicar lo que realmente quería hacia la Argentina, así que fue también un momento muy bueno. Bueno, le voy a ir pasando algunos nombres y me gustaría, por favor, que se tome su tiempo para describirlo, porque usted lo tuvo. Así como yo lo tengo a usted, usted tuvo la suerte de tener a estas cuatro personas que yo le voy a estar nombrando. Primero, a una persona que se nos fue hace poco y, bueno, representa un poco la paz, el símbolo de paz para toda la humanidad. ¿No es el señor Nelson Mandela? Exacto. Nelson Mandela es un poco uno de los grandes hombres de la humanidad que habían sobrevivido hasta este año, hace muy poquito se nos fue, y yo lo siento profundamente porque era un hombre que te abrazaba con su calidez y con esa sensación de perdón con el que salió después de estar 27 años preso y abrazó a todo el pueblo sudafricano. Y en su manera de comunicar, él inmediatamente te estrechaba en un abrazo, te anclaba como una mano sobre el hombro, una mano de afecto, de calidez, y eso hacía inmediatamente que vos te sintieras cómodo con él. Siempre priorizaba en su comunicación, en valorar a las personas por ahí que tenían menos jerarquía en la escala laboral o social o de poder, porque él quería sentir al otro como un igual. En su lenguaje no verbal, él bailaba con las yoyas, con las bailarinas negras, esas que se parecen tanto a las baianas, no brasileras, y con eso él lograba también llegar a la gente que por ahí no le entendía su idioma, porque no todos hablan el mismo dialecto, los blancos directamente hablan otro idioma, el africano o el inglés. Así que un gran comunicador y un hombre luminoso. ¿Qué recuerdo tiene él? Mi recuerdo es el de haber estado en el 94 con él y de que era un hombre grandote, alto, porque parece una persona muy frágil y en realidad era un hombre grandote. Uno cuando lo ve a los jugadores sudafricanos de rugby que son enormes, no ve tanta diferencia, porque realmente él también tenía una altura importante. Y sobre todo eso, su sonrisa permanente, algo que los líderes no es tan común, porque generalmente tiene una gran presión, y él más que nadie, que tenía una gran, gran presión, que lo instancionó hasta de su propia familia, de sus propios seguidores. Bueno, la segunda es la princesa Diana. Sí, la princesa Diana es una de las personas más carismáticas que conocí, que tuve la suerte de estar con ella. Ella, sobre todo, enfrentaba una lluvia de fotógrafos, de flashes permanentemente, y sin embargo también mantenía una compostura, una integridad ante el mundo, que un poco la acosaba. Entonces, yo la vi a ella acá en el Hospital Británico, en Gaiman y en Trevelin, en las comunidades galesas en la Argentina. La vi a actuar, yo estudié en Inglaterra, después me tocó también cubrir visitas al Palacio de Buckingham, tuve a la reina cerca y a otros reales o royals, como dicen ellos, y ella se distinguía por su sencillez, una sencillez y una elegancia y un magnetismo, una mirada transparente. Realmente, como decían los ingleses, una princesa de corazones, una buena chica. Esa era la sensación que daba. Bueno, nos venimos a la Argentina y es, para nosotros, por lo menos los formoseños, acá es la pregunta obligatoria, porque yo no sé si usted sabe, el señor Néstor Kirchner, al día siguiente de asumir, pisó tierra formoseña y junto a nuestro gobernador, el doctor Gilles Leifert, firma lo que es la repatriación histórica de una provincia que para otros era inviable. Él vino y firmó un compromiso y hoy Formosa, después de más de 10 años, es lo que es hoy, ¿no es cierto? Todo lo bello que usted ve acá, la costanera, toda la urbanización, vivienda, escuelas, lo hacen junto Néstor y nuestro gobernador. ¿Qué significó para usted estar cerca de él? Para mí fue un momento en el que ellos estaban a punto, o sea, la fórmula Kirchner Scioli se estaba consolidando en ese momento, tuve la oportunidad a través de Miguel Núñez, que era su vocero en ese momento, me acercó a él y estuvimos charlando, y la verdad que me impactó también su altura y su, un poco lo reservado que era y lo prudente que era en aquel momento, para ir consolidando un poder que todavía no tenía, porque en ese momento no tenía el porcentaje de votos. Entonces, también él la conocía en su momento como senadora a la presidenta, y también, o sea, ellos, lo que me impacta de ellos es cómo fueron consolidando un poder que en una primera instancia no había sido otorgado por distintas razones en las urnas, pero que sí, ellos después fueron creándolo, ¿no? Me acuerdo la forma de saludar de él, su estilo muy sencillo también, ¿no? El que usaba ese traje cruzado, sobre todo ese, un estilo comunicacional muy, muy sencillo, ¿no? Que él se sentía cómodo yendo muy directo. Es, mismo cuando él se reunió con Bush allá en el Salón Oval, él fue muy espontáneo, ¿no? Cuando Bush tenía algún tipo de preocupación por Chávez o por lo que se podía dar en Latinoamérica, Kirchner demostró ahí ser una persona muy hábil para poder mantener sus principios y empatizar con alguien que indudablemente está en sus antípodas, ¿no? Bueno, y por último preguntarle por nuestro emblema hoy que tenemos internacional, y es el Papa Francisco, ¿no? Con el Papa Francisco tuve también la oportunidad de entrevistarlo cuando era arzobispo y cardenal primado, y de acompañarlo a villas y a distintos lugares donde él, sin avisar y sin pedir tampoco cámaras, iba y le lavaba los pies a los miserables del mundo, ¿no? A los abandonados, a los que estaban totalmente fuera de lo que se considera la sociedad, ¿no? Entonces, la pureza que vi en ese hombre realmente me impactó muchísimo. También me hace acordar mucho a Nelson Mandela, porque también es alguien que tiene hasta sillones muy parecidos a estos, en los que estamos hoy sentados en el arzobispado, tenía esa clase de sillones y se sentaba así también de costado, sin ningún tipo de obstáculo comunicacional, y con una proxemia y una actitud muy cercana, ¿no? Y todo lo que hoy está volcando, o sea, desde que él llega a la Plaza San Pedro, abre las ventanas de su balcón y le dice, mis hermanos me fueron a buscar al fin del mundo, pero estamos aquí en italiano, ya empieza a abrazar a toda la Grecia Católica en el mundo. Entonces, yo creo que él siente la pasión, el amor y la alegría de ser papa. Entonces, de ser una persona en la que acá tenía una vida testimonial muy importante, como jesuita, él se preparó muchísimo, ahora es como que siente que es su oportunidad de darle al mundo y a la humanidad todo lo que él siente que Dios le ha dado a él también, ¿no? Bueno, le voy a hacer algunas cortitas que tienen que ver con gustos personales suyos. Un libro. Bueno, como libros, a mí me gusta mucho la neurolingüística, ¿no? Entonces, en temas así de libros y negociación, me gusta Supere el No, que es uno de William Uri, ¿no? Es un gran libro de negociación. Ese sería mi libro favorito en temas así y que recomiendo para el tema de negociación. ¿Una música? La música de la Marcha de San Lorenzo. ¿Usted es de San Lorenzo? No, de Huracán. ¿Una película? Y murieron con las botas puestas. Es una película que trata de la vida de George Caster, un clásico del cine. Bueno, y por último, ¿un periodista? Alfredo Serra, que es un gran periodista argentino, una brillante pluma, un escritor brillante y también, la verdad tengo varios, René Salas, Gabriela Cosifi, hay muchos, Hugo Ferrer, hay muchos, muchos periodistas que realmente aprecio mucho. Fernán Zahier, también es otro gran periodista, con el que he compartido muchos lugares donde cubrimos cosas. Así que, bueno, esos son para mí los emblemáticos, ¿no? Bueno, ¿qué cosas sabe de Formosa? De Formosa, justamente, siento, tengo una profunda inquietud en el sentido de que no había venido nunca y tengo esas ganas, ¿no? Porque todos los formoseños que he conocido se me parecieron muy buenas personas en general y me parece que es gente sencilla, que se ofrece a ayudarte antes de que se lo pidas. La verdad que, desde lo comunicacional, te digo, todos los que he conocido hasta ahora los veo como muy abiertos, con una actitud positiva, ¿no? Eso es lo que percibo. Y acá lo que veo también es, desde que llegué, vi una ciudad muy prolija, muy agradable, ¿no? Eso es lo que... Comunicación. Uno es, yo diseñé a través de el haber reunido todos estos testimonios y todas las entrevistas, cómo comunican, cuáles son sus tips comunicacionales, más, haber estudiado durante 12 años programación neurolingüística, negociación y comunicación no verbal. Entonces, en eso hice un seminario, un coaching, un asesoramiento que se llama Comunicación de Alto Impacto, que es cómo lograr la comunicación en la que vos podés entrar, de alguna manera, en la cabeza del otro, tomando la mente, ¿no? Con los estados perceptuales, si es más auditivo, visual o kinestésico, qué palabras usa para poder tomar esas palabras y usarlas en ese vínculo empático. Y también vamos a hablar de prensa y comunicación, que es otra de las cosas que yo hago, de una consultora que se llama AS Media Advisory, Alejandro Sengeniz, consultora, en la que asesoro también empresas o clubes, políticos, gente en general que quiera comunicar y, bueno, es cómo, de qué manera se comunica y cómo es el vínculo que se establece entre la prensa y los empresarios o el objetivo comunicacional. ¿Cuál es su expectativa de llevar a cabo este seminario acá en Formosa? Con mucha ilusión de que podamos así establecer un lindo vínculo comunicacional y que ya, de hecho, valoro que todo aquel que lo quiera hacer, me parece que tiene una buena inquietud que es comunicar de la mejor manera posible. Yo hoy le comentaba fuera de cámara que acá en Formosa existen institutos donde se están enseñando periodismo, también algún instituto que hablan sobre comunicación. Un consejo, uno o dos consejos, lo que usted quiera para esa gente que está mirando el programa. El primero, y creo que es el más importante, es que para un periodista o alguien que quiere ser periodista, lo más importante es que todo suma. O sea, que todo lo que han hecho en su vida suma. Porque los contactos que pueden haber tenido, los trabajos que hayan desarrollado, los deportes, hobbies, las relaciones humanas, tanto familiares como de amistades, todo eso a un periodista le suma porque una de las grandes herramientas del periodista es la agenda, ¿no? Por ejemplo. Y el que uno pueda tener recursos para poder resolver ciertas situaciones a través de contactos es muy importante. Entonces, tomar eso, que si tienen pasión, pero el periodismo no lo van a vivir como un trabajo, sino con alegría, ¿no? Y lo van a vivir como algo que les reditúa no solo una posibilidad de vivir de algo, sino también de disfrutar lo que hacen. Yo, Alejandro, las dos últimas. ¿Alguna anécdota que usted pueda compartir con nosotros a lo largo de este 30 años de trayectoria? ¿Alguna anécdota graciosa? ¿Algo que nos pueda compartir que sea gracioso para la gente que está mirando? La verdad es que cuando empezaste con la anécdota pensé más en algo dramático, ¿no? O cosas dramáticas. No, en situaciones, bueno, por ejemplo, dramáticas, situaciones de guerra, donde, bueno, había riesgo de vida o yendo a Colombia por temas, por descaudar Gaviria cuando lo buscaba el ejército y la policía, o en Perú, temas de también... ¿En algún momento que estaba arriesgando su vida? Sí, sí, ya, y no solo en momentos así, sino también por ahí tomando avionetas para ir al lugar de cólera y llegar a ir con una avioneta de YPF, con tanques de nafta, sosteniéndolas con los pies, para poder llevarle medicamentos a una comunidad en medio del Chaco o en lugares así de misiones. Bueno, la verdad que son momentos así especiales, pero como dicen los fotógrafos y los camarógrafos, cuando vos ves todo a través de la cámara, sentís que a vos no te pasa nada, ¿no? Y cuando estás con esa adrenalina, es como que lo pensás de otra manera. Como algo gracioso me pasó también en Sudáfrica, que cuando estuvimos así con Zulúes, había algunos miembros de la tribu que estaban vestidos de guerreros Zulúes, pero había algunos que le decían que era el modelo de los Zulúes, pues era como que se producía, ¿no? Entonces eso nos resultó muy gracioso, porque por un lado se afiataba como para salir en los medios y por otro lado comía la carne cruda del animal que acaba de cazar, ¿no? Así que eso para mí fue algo que me divirtió bastante. Bueno, señor Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo. Hay que agradecer al señor Fabián Rinnewich de la Capimef, que bueno, fue nuestro intermediario para poder entrevistarlo. La verdad que para nosotros que estamos comenzando en esto es un honor, hoy aprendimos algo más. Y sus palabras finales para la gente que mira el programa, nada más. También me suscribo a lo que vos decís, con respecto a Capimef y a CAME, como también institución madre, que valoro muchísimo esta entrevista, les auguro lo mejor para todos los proyectos que están desarrollando, y valoro muchísimo también la inquietud por saber estos temas y por desarrollarlos, ¿no? Yo creo que hoy con la globalización, no importa en el lugar del mundo en el que te encuentres circunstancialmente, si vos producís algo, por más que estés lejos de las metrópoles como Nueva York, Londres, si vos tenés un producto, un contenido, hoy de alguna manera el contenido es lo que te cambia el paradigma comunicacional. Vos podés desarrollar algo que llega a todo el mundo, a través de las redes sociales, a través de lo que se llama el rebote periodístico. Así que, nuevamente, un honor haber tenido esta entrevista con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos.